Mi nombre es Jonathan Camacho y me divierto mucho gracias a la bici, gracias a mi familia, gracias a toda la energía que me brinda el mundo. En realidad estoy muy feliz con mi vida. Cuando vivía en Ecuador y era un niño, jugaba fútbol desde pequeño, me encantaba, era mi deporte favorito, pero llegó un momento y una etapa en mi vida que quise hacer algo solo y que cambió la historia de toda mi vida. La vida en Ecuador es muy diferente que estar aquí en Europa y poder practicar este deporte y poderte sentir libre y poderte sentir apoyado de la mejor manera. Es algo increíble poder viajar, me cambió la mente, me ayudó un montón para crecer, para aprender y para valorar mucho más a mi familia y a todo lo que tengo a mi alrededor. Ese es el regalo que yo tengo que devolverle a los demás niños que les gustan los deportes, ser motivación, ser influencia para que ellos busquen el destino del bien. ¡Sé es increíble! ¡Sé es increíble! ¡Sé es increíble! ¡Gracias!